Conozcamos cómo un monopolio fílmico norteamericano se apropió de las salas de cine del país. En 1960, curiosamente, cuando Contreras Torres publica su libro, el libro negro del cine mexicano, es cuando supuestamente sucede la nacionalización de la industria cinematográfica que hizo el presidente López Mateos. Los cines pasan a ser del Estado. Había una enorme inquietud. Ópera Prima del director Andrés García Franco, Cinema 22 Mexicano, presenta La Historia Negra del Cine Mexicano, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, jueves, 23 horas.